No necesitas un mapa, para encontrarme yo Estaré aquí en el mismo lugar Donde me dejaste No necesitas un mapa, para encontrarme yo Estaré aquí en el mismo lugar Donde me dejaste Mírame soy el que soy, el que a ti te trata bien El que no juega con trampa, el que tiene los de cien Si te digo ya y voy, no dudes en esperarme Yo estoy loquito por ti, de ti quiero enamorarme Yo no pido más nada, contigo lo tengo todo Abre tu corazón y amáralo al mío Ya no sé, que te detiene para estar conmigo Si también, hago que paren tus latidos Sigo soñando, tengo esperanza Imaginando, que estás en casa Sigo esperando, por tu respuesta Estoy aquí, no busques más No necesitas un mapa, para encontrarme yo Estaré aquí en el mismo lugar Donde me dejaste No necesitas un mapa, para encontrarme yo Yo estaré aquí en el mismo lugar 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 Donde me dejaste No necesitas un mapa, para encontrarme yo Yo estaré aquí en el mismo lugar Donde me dejaste No necesitas un mapa, para encontrarme yo